El trabajo que hemos realizado con el Grupo de Patrimonio y concretamente con Mario Omar y con David es porque hemos tenido una larga vinculación con respecto al cuidado y la conservación de las obras de arte que reposan en los museos. Con relación a los análisis científicos, específicamente los estudios estratigráficos, esto nos ha permitido ver la forma en que estos pintores se acercaban a la construcción de sus obras. A partir de una pequeña muestra que puede tomar en algún borde de la obra o en alguna zona desfaltante, puede determinar cómo eran las preparaciones pictóricas, qué materiales se utilizaban, cuál era el grosor y el color de estos estratos. También identificar los pigmentos y las paletas de estos pintores. Es un trabajo que se profundizó en el Laboratorio de Microscopía Electrónica de la Universidad de los Andes y pudimos determinar la composición química de cada uno de los estratos, lo que ya nos está generando un banco de datos importante sobre estos dos pintores colombianos. Una de las preguntas que más nos hacen es si esas muestras que se toman, ya que esto es un análisis denominado análisis destructivo, ponen riesgo o daña a la obra. Generalmente no, nosotros somos muy cuidadosos con esto, es una postura ética, donde tratamos de sencillamente ser oportunistas en la medida de tomar la muestra en un lugar desfaltante o en un lugar del borde de la obra que ya no se exhibe, que ya queda cubierto completamente por el marco y que no va a interferir en ningún momento en la lectura y en la estabilidad material de la obra que afecte su conservación a futuro. Algunos de estos resultados han sido utilizados acá en la exposición, pero nos da pie para que nosotros, como facultad, continuemos investigando estos autores, ya que han surgido una serie de preguntas muy interesantes. Es solamente en un diálogo entre las instituciones culturales y la academia, donde la academia cobra sentido y también las instituciones culturales se enriquecen.